Maxi, por redondear el año excelente que ha tenido Quilmes. Bueno, buenas tardes, sí, estamos en eso, última práctica hoy, esperemos que sea la última. Y bueno, ya encarando el domingo, que creo que va a ser un muy lindo partido, justo los dos finalistas. Lo mismo que decías vos, lo dicen los de Nacional, lo dicen los otros compañeros tuyos, que son los dos equipos que han intentado llegar al área adversaria, definir. ¿Cómo se les juega a Nacional? Y nosotros vamos a jugar como les solemos jugar a todos los cuadros, apostar a lo nuestro. Y bueno, sí, como decís vos, un poco, para mí fueron los dos cuadros parejos, por eso se definió la anual ahí, a las últimas fechas, y bueno, creo que justo finalistas. ¿Acostumbrado a jugar finales? No sé si se dice acostumbrado, pero tengo alguna que otra, sí. ¿Cómo se diferencia el fútbol de Canelones con el fútbol de Florida? Sí, y son fútbol distintos, parecido en la entrega, en la garra, creo que acá se intenta jugar un poco más, creo que hay cuadros acá para que puedan jugar, pero a veces se entran en la rosca y bueno, no nos sale, pero son más o menos similares. ¿Volvés a la subgrana este año? Volvemos, volvemos, volvemos a la subgrana. Bueno, te vas a tener que encontrar, en algún momento, capaz que en la misma serie con Florida. Sí, creo que puede pasar, pero vamos a ver qué pasa. ¿Te estás diciendo que te van a arrimar la ropa al cuerpo? No sé, ¿qué dijo? ¿Y Riviesi ahí? Sí, vino nervioso mucho, lo veo nervioso, capaz que quiere que le hagan una nota. Bueno, muchas gracias y lo mejor para ti. No, gracias a ustedes, a la suerte.